Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sorpresa, igual verga! ¡Esto es el resumen de la semana santa! Y si tú disfrutaste del pasito perrón ¡Escucha con atención! Y si no, pues no le des play ¡Ah, ya le viste! ¡Lunes! Después de su entrada triunfal en la ciudad Montado en un burro y siendo proclamado el mesías El pasado domingo de Ramos Este lunes, el nazareno llamado Jesucristo Corre a fuertazo limpio a un grupo de ambulantes Que pretendían apostarse en el mercado provisional de Casablanca Tirando la venta de fruta, verdura, tacos de cochinita Y hasta de churro ¡Ay, Dios mío, mi padre, los churritos! Sus opositores del mesías le quieren poner un 4 Al preguntarle si era lícito dar tributo al César o no Y dependiendo de la respuesta Las autoridades lo podían calificar de un rebelde Provocador Y así apresarlo O la gente Lo podía tachar de un bill vendido a la mafia del poder El cachorro del imperio Peñabot, prianista A lo que él respondió Si estamos en el régimen fiscal de las asociaciones religiosas Estamos exentos de pagar impuestos, diablo ¿Te estás chingando? Miércoles ¿Te da por hacer un video en el que Judas Iscariote traiciona a Jesucristo por un chayo de 800 pesos? Uno, dos, tres, ochocientos pesos ¡Fueve! Cristo le lava los pies a la gente, sobre todo a los que viven en pura terracería De pasada le quita los callos y las uñas enterradas ¡Ay, aguántale, Jesús, que me duele! ¡Aguántala, ni que a la chingada! Si la tienes enterradísima por no cortarte los uñas en tres meses, pinche puerco Además, el Nazaret no celebra la última cena en la que da a conocer que Judas lo va a zatear con los romanos Mientras que Pedro le dice que lo va a seguir a donde sea Pero si tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo Así que no salgas a la mero, diablo Pero déjense de mamadas y llámense los unos a los otros Amor y paz, nene Palabra del señor Ahora después, ¿qué ha apresado? ¡Mierda! Cristo se enfrenta a un duelo de rap contra MC Barrabás para poder ser liberado Pero nadie esperaba que el Nazareno fuera el rey del flow y tuviera un swag que no era de este mundo Sin embargo, Poncio Plata dejó la decisión del ganador a la porra que gritara más fuerte Y así lavarse las manos el culero Y como la perra le tenía odio a Jesús porque éste los quería ser gente Vieron por ganador a Barrabás Perdón a los padres porque no saben lo que hacen Dijo Cristo antes de morir en la cruz Zapató Tras los lamentables hechos de la semana Al fin se alcanzan acuerdos entre los hoteleros y las bandas musicales Estas podrán tocar en la playa hasta las 7 de la noche Y en el malecón hasta más tarde Nomás le piden silencio ahorita porque estamos de duelo Domingo Encuentran abierta la tumba de Cristo Y al parecer su cuerpo ha sido robado pero ¡Sorpresa y huele a verga! ¡Resucitó entre los muertos! ¡Ya me voy! ¡No me merecen perro! Acuérdense que Morena es el nuevo PRI Pero el PRI sigue siendo el PRI El resumen de la semana es patrocinado por Horchatas y Aviena en la Sureña Una opción refrescante por esta Semana Santa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!